Eddie Alfonso Villegas, claro que sí, saludo a toda la familia Alfonso, saludos para Margarita Guillén de Mazoco, en Mazoco saludo a toda la familia Alfonso, a mi amigo Tabo, Tabo Alfonso, a su papá también, a todos ellos allá en Mazoco, a Doña Nina, bueno, conozco muchas familias de ahí de Mazoco, cerca de Isla, y nos ven gracias a la magia del internet. Regresamos a Isla, y es que esta semana se inauguró lo que es la, ahora sí que las oficinas del Partido Político Podemos, es un partido estatal que está surgiendo en el estado de Veracruz, ahí estuvimos con cámaras y micrófonos de entorno. ¡Fuerza el abrazo! ¡Fuerza el abrazo! Se consolida un esfuerzo que tiene más de un año, tenemos más de un año trabajando en Isla, y hoy a unos días ya de iniciar el proceso de pre-campaña, estamos por inauguradas las oficinas, que serán la casa de los amigos de Isla. Estoy muy agradecido por el acompañamiento de las mujeres, de los hombres, de los jóvenes, de los medios de comunicación aquí en Isla, y particularmente a nuestro presidente agradecido, igual que a Nacho, que en unos momentos tomará protesta para que juntos hagamos un gran esfuerzo por sacar a Isla de la circunstancia en la que se encuentra. Gracias por darme este nombramiento, no los pienso defraudar, porque juntos podemos cambiar el destino de nuestro municipio, hoy por hoy vamos a acabar con el necrotismo político, vamos a acabar con la anarquía, vamos a acabar con la herencia del poder, porque podemos, podemos estar juntos en este proyecto. Gracias a Dios y a todos ustedes, porque las próximas elecciones las vamos a ganar con Podemos, los candidatos de Podemos tienen la alternativa adecuada para poder acabar con la anarquía que existe en nuestro municipio. Que con este recorrido tan motivante, que con el acompañamiento de ustedes, y ya ven como si se puede, ya ven como si podemos, así que estamos a unos días de iniciar nuestra pre-campaña rumbo a la diputación local y la presidencia municipal. Y estoy seguro que el comité no se va a equivocar, que van a tomar la mejor decisión, porque esa decisión la vamos a construir con un gran veracruzano, con un gran amigo, con una persona que va seguramente a hacer un gran trabajo. Yo también le doy las gracias a mi gente, a mi pueblo, que hoy han depositado su confianza en nosotros, en un nuevo partido que es la esperanza de los isleños, en un nuevo partido que se llama Podemos. Hoy por hoy vamos a demostrar que el pueblo quiere a un verdadero isleño que quiere a su gente, hoy por hoy. Y me siento la verdad tan emocionado, que hasta ganas de llorar me dan. Así es, ya casi en la recta final del programa queremos presentarle a ustedes una entrevista con Francisco Garrido, quien es el líder estatal de este partido Podemos en el estado de Veracruz. Reflexando la participación política, dando oportunidad de verdad a la ciudadanía, no solo en el discurso, sino también en la realidad. Y eso va a fortalecer mucho que la gente pueda incorporarse a un proyecto creíble, social, responsable y que conozca su tierra. Eso es lo más importante. Personas que estén aquí, que tengan su origen aquí y que no vengan solamente a la ciudad de la ciudad, para volver a tener un espacio que tanto daño le han hecho ya a Isle y que necesita recuperarse. ¿Va a ir en alianza a Podemos o va a ir en tesoro? Nosotros físicamente no podemos, pero tampoco lo haríamos si pudiéramos. Vamos con una sociedad como la gran aliada de este proyecto. Los 212 municipios ya tienen coordinación. Estamos a nada ya de cumplir con esta capacidad de crecimiento que ha sido realmente interesantísimo. Terminando, aquí nos vamos al sur del estado y mañana a la zona centro y así seguiremos hasta el inicio de las precapadas. Darles las gracias a la gente de Isla, de verdad, y a ustedes, los medios de comunicación que han sido tan importantes en el crecimiento de este proyecto. Sin ustedes no seríamos nada. Muy agradecidos con ustedes, de verdad, por el respaldo que nos han. Nos vamos del programa, nos vamos del programa. Gracias por haber estado con nosotros. Que la estén pasando muy, pero muy bien. Feliz Navidad y próspero año nuevo 2020. El 21 o el 22. Bueno, estamos empezando el 21. Así es que es que bueno, sí, cada día es un nuevo año. Así es que y ahorita como están las cosas, oiga usted, pues bueno, ya no nos queda más que este tratar de buscar el lado optimista de las cosas, el lado chusco sin perder la seriedad cuando se requiere. Gracias a todo, a nombre de todo el equipo del programa Entorno y por supuesto a los sistemas de cable de Isla y Rodríguez Clara que nos retransmiten en vivo y que nos hacen el favor de transmitirnos en vivo en este momento y a los sistemas de cable que nos retransmiten de manera diferida en todos los llanos del Sotavento, la cuenca del Papaloapan y esta región de los estados de Veracruz y Oaxaca. Yo soy Sergio Palaceta Peña, que tengan una semana agradable.